Como toda oveja descarriada regresa a su redil, el párroco Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como Padre Pistolas, decidió reconciliarse con los lineamientos de la Iglesia y le pidió perdón al Cardenal Alberto Suárez Cinda. Un acuerdo católico permitió que estos dos personajes de la Iglesia Católica, que sostenían diferencias, que estuvieron a punto de descomulgar al Padre Pistolas por su rebeldía desde que estaba a cargo de una iglesia en el estado de Guanajuato, llegaran a un acuerdo de paz. Eclesiásticamente el arzobispo hicimos un acuerdo pacífico, de que yo no iba a hablar más de él ni él de mí, yo le pedí perdón, él dijo que me iba a pedir perdón y que siguiera aquí, trabajando como siempre lo hago y por eso cuando me preguntan de él, pues yo no les contesto y él habla muy bien de mí y tengo ya 10 años aquí trabajando. Vestido de charro y con su pistola 45 fajada algunas veces a su cintura y otras en el asiento de su vehículo, sigue al frente de la Iglesia Católica del municipio de Chucándiro, donde muy a su estilo robinjuezco ha logrado captar recursos para ayudar a los que menos tienen y construir algunas obras en favor de sus feligreses. Yo lo que hago es, estoy haciendo un museo, estoy acabando de arreglar los atrios, de cantera, estoy haciendo un teatro, si tienen... El padre Pistolas dice que decidió enmendar su comportamiento solo para la Iglesia, ya que para llegarse recursos y seguir sirviendo a la población, continuará con pistola en mano y mentadas de madre cuando así se requiera. Para Quasar TV, Sandra Sainz.